En el año 2012, Salvador empieza con su emprendimiento acá en la ciudad de La Paz, ofreciendo un producto que estaría inicialmente vinculado a aquellas personas que necesitan o que tienen una alta demanda calórica porque están muy vinculadas justamente al área del deporte. Tiempo después, abrió un café, que yo quiero entender el día de hoy qué relación tiene este producto con un café que ahora funciona con almuerzos y con otro tipo de productos, con cervezas artesanales, etcétera, etcétera. Le damos la bienvenida a Salvador Bustillos, que se encuentra con nosotros hoy en el estudio y nos va a hablar acerca de Cereal Bites, que es un emprendimiento muy interesante que se encuentra en diferentes espacios y a la venta acá en La Paz. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Joaquina? ¿Bien? Bien, todo bien. A ver, contame, ¿cómo es esto? ¿Tú empiezas haciendo esto para ti? ¿Cuál es el compuesto? ¿Por qué es bueno para los deportistas? Háblame sobre este producto primero. Ya, a ver, todo comienza con... o sea, que siempre tuve desde pequeño una alimentación natural por parte de mi madre y mi abuela con las personas que crecí, básicamente. Ya. Y, claro, recuerdo mi mamera farmacéutica, o sea, que hablábamos mucho de los temas, ¿no?, de los conservantes, de un alimento procesado, cuanto más procesado, pierde más sus nutrientes. Entonces, ella siempre apostaba, ¿no?, a alimentarnos con fruta fresca, con cereales, solo en hojuelas, ¿no?, ese tipo de cosas. No, no, nunca teníamos, por ejemplo, en casa cómplics y esas cosas. Ya. Entonces, un poco parte por ahí, digamos, que mi alimentación era siempre natural, siempre era... y rendía muy bien en el deporte. Era ciclista desde que tengo ocho años que compito. Y, bueno, me iba súper bien en el deporte. Y ya, por cosas de la vida, me quedo viviendo solo, digamos, desde mis 17 años. Y empiezo a comer, digamos, mi demanda calórica, montañas de arroz, de fideo, qué sé yo, y hasta caigo enfermo, ¿no?, me da hasta anemia porque estaba súper desnutrido, ¿no?, mal en cuanto a minerales, vitaminas, etcétera. Entonces, ahí es donde empiezo mi investigación, por mi cuenta, sobre la nutrición. O sea, un poco decir, ¿qué cosas necesito?, ¿qué me está fallando?, ¿no?, ¿se obtiene hierro?, la importancia de la fibra, que... Hasta la relación que tienen las vitaminas con los minerales, ¿no? O sea, no es cuestión de consumir hierro, necesitas vitamina C para que se fije el hierro. O sea, es un tema... No soy nutricionista, digamos, o en todo caso he aprendido toda la parte que a mí me interesaba respecto al deporte y lo que yo hacía y lo que yo necesitaba para recuperar mis músculos o mi cuerpo. Entonces, siguiendo la línea de mi madre, aposté por averiguar dónde está, en qué alimentos, qué debía comer para estar bien nutrido. Y, claro, es chistoso porque de pronto volví al pasado, ¿no? Empecé a dar que el sésamo es la mejor fuente de calcio que existe. ¿El sésamo? El sésamo, digamos, el hierro, los aceites esenciales que están en la chía, en la linaza, el magnesio. Entonces, todos estos son los cereales en una concentración alta, incluso la proteína. Entonces, de esa forma es que como que ese cacho comprendo por qué... O sea, hasta ese momento comprendí por qué me iba bien en el deporte, porque siempre tuvo una muy buena alimentación. Hay un dicho que es muy cierto que dicen que las medallas, las carreras se ganan, ¿no? Así un 70, 80% en la cocina, o sea, en la alimentación, porque es clave, somos lo que comemos. Entonces... No solamente para esta gente que ahora está con esta onda fit, de verse bien, sino para los deportistas. Claro, es para todos, es para cualquiera en realidad, o sea... Y ahora, ¿este producto yo cuántas veces tendría que consumirlo al día? ¿Es un snack? ¿Puedo suplantarlo por un almuerzo, por un desayuno? ¿Cómo funciona, Salva? Sí, como te digo, la idea aparte de ahí, o sea, de no tener cosas de búsqueda en el mercado, de alguna opción así que tenga tus cereales y que te nutra bien, así, por así decirlo, como una comida balanceada para humanos, que te cubra... Porque es difícil cambiar la alimentación y cumplir, por ejemplo, la ingesta de vitamina C. Necesitas todos los días vitamina C, un gramo al menos, y no es algo que puedas acumular. Entonces, la forma de alimentación, de proteína, por los músculos, etc., ahí es donde yo veía qué complicado llevar una dieta variada y completarla, ¿no? O sea, todos los días. Entonces, ahí es donde nace mi idea de que podría hacer un producto en base a cereales, todo, y buscaba en el supermercado importados nacionales, todo, barritas de cereal, otras cosas que sirvan, ¿no?, para hacer deporte. Y ahí es donde vi que la mayoría, bueno, tenían edulcorantes para... Porque todo... Hay un concepto muy torcido, ¿no?, de lo que es saludable, o lo que es fit, lo que es... y qué es cosas... son cosas light, son cosas con edulcorantes. Entonces, uno se imagina una lechuguita. Entonces, no, ¿no? O sea, a veces es todo lo contrario. A veces es comida nutritiva, sustancial, donde... Donde, en mi caso, evito procesar al mínimo los alimentos para que mantengan más sus nutrientes. Entonces, de ahí surge esta idea de hacer galletas. Digamos, yo... Era bueno siempre para repostería. Me gustaba hacer que se escenar yo con mi mamá, etc. Y de ahí es que dije, no, debe ser tan grave. Entonces, empiezo a hacer mi receta de las galletas. Empiezo a investigar sobre qué cereales tienen qué, qué aportan... Hay cereales que aportan más que otros, ¿no? O sea, la avena aporta más hierro, más proteína. También los aceites. Entonces, empiezo como aquí a formular cuánto debería tener de cada cereal para tener el resultado, ¿no?, de la galleta. Y luego ya venía el reto de devolver la galleta. Primero sale una cosa de piedra durísima. Luego sale algo que se deshace. He intentado primero moler todo, luego intentar algunos enteros. ¿Y todos los haces tú o ya te ayudan? Claro, ahorita ya tengo a una persona, ¿no?, que ya se encarga de fabricarlas. Pero al principio, o sea, este es el resultado. Yo calculo, han sido unas ocho a nueve recetas más o menos, o sea, que se han ido variando hasta llegar. Incluso había algunos ajustes en el camino, ya más pequeños, pero el resultado que tenga una buena textura, que sean ricas, que sean... Esa es la idea, ¿no?, porque yo pienso que tiene que ser rico un alimento. ¿Cuánto me cuesta? ¿Dónde lo compro? Están en el Épico, ahorita, en el café. Están también en La Huerta, en las tiendas de La Huerta y en la tienda Soco, también en San Miguel. Ya, ¿y cuánto me cuesta aproximadamente? Están entre 15, 14 bolivianos, van por ahí. Y aportan 300 calorías, que justo es más o menos lo recomendado. De hecho, para alguien sedentario, alguien que tiene una dieta de 2,000 calorías al día, se recomienda 5 comidas al día, en realidad, para que tu metabolismo funcione mejor. Y es más o menos a media mañana y a media tarde, se recomienda un snack. Puede ser una fruta, puede ser un sándwich liviano. Y justo las calorías que se recomiendan son como 300, entonces es como un paquete de estos. Ah, es un paquete de ser alba. Como que si tú comes 2 al día, es súper bien. O sea, a veces la gente se asusta por la cantidad de energía que tiene, pero yo creo que esa es la idea, que comas poco y tengas algo bien enérgico, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con tu café? La relación es esa, lo que te decía, de utilizar productos naturales que no tengan mucho proceso. Entonces, de ahí, como te digo, los hice para mí, por cosas de la vida, llegaron hasta la carrera de la CAF, que va a ser igual este año, que entregaron en los kits, por ejemplo. Ah, buenísimo. Y como que a pedido del público es que me vio obligado a abrir, digamos, la empresa o empezar a ponerle un nombre, una marca, empezar a rotarlos. Nunca fue mi idea, realmente voy a hacer galletas y voy a venderlas, ¿no? Así como, pero ya inspirado en eso, dije, pucha, o sea, en este mundo engloba, por ejemplo, el tema del café, el café que no sea instantáneo, procesado, todo esto, que me gustaba, pero tenía que profundizar. La cerveza artesanal, que es lo mismo, no tienen conservantes, es un producto más natural. ¿Esta cerveza es tuya? Sí, esa es cerveza de la casa, son las cervezas que hacemos. ¡Qué locura! Y bueno, y la comida, te decía lo mismo, orientada a comida nutritiva, ¿no? No me gusta usar la palabra saludable porque es como que implica de algún modo que es para gente enferma. Y de hecho, eso es lo que yo quiero romper, ese contraste de que una gaseosa artificial, ahorita una gaseosa artificial es lo normal y un jugo de naranja es lo saludable. Yo pienso que el jugo de naranja es lo normal, que exprimes la naranja y te tomes el jugo. Y lo otro es lo que, quién sabe qué procesos pasará industriales para llegar hasta hacer una soda. Entonces, ese es más o menos el concepto. Recuerden ustedes que si quieren más información, nosotros nos vamos a ir la siguiente semana y hemos quedado a conocer el café para enterarnos un poquito más de cómo funciona. Yo no sabía que estas cervezas se hacían ahí porque las he visto en diferentes espacios. Y si tú quieres este producto, si tienes una tienda que justamente vaya con esta línea de comida saludable, nutritiva, como dice Salva, actualmente en Bolivia, pues acá te vamos a dejar toda la información. Por favor, déjame toda la información. ¿Dónde me comunico contigo? Si estoy viendo a nivel nacional, ¿cómo hago para comprar tu producto y sobre todo distribuirlo? Cuando gustes para esta cámara. Ya, estamos en... bueno, tiene página de Facebook, Cereal Bites, y bueno, las proporcionamos más que todo con el café épico. Además, es un producto que ahora me está sirviendo como medio también para patrocinar a algunos atletas, orientar deportistas, digamos, en su nutrición. Y bueno, cualquier contacto por Facebook, ya sea al Café Épico o a Cereal Bites en Facebook. Si tú quieres saber más sobre este emprendimiento, nosotros el siguiente fin de semana te vamos a contar todavía más detalles a fondo, porque el tiempo vuela cuando estamos en tres semanas.